Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de la tilde enfática. Hemos venido trabajando con la función de la tilde desde diferentes aspectos, pues tildar bien una palabra es muy importante dentro del aspecto ortográfico. Para tener una idea de cómo funciona la tilde enfática, observemos las siguientes expresiones. ¿Quién ha tomado mi jugo? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué has actuado de esa forma? ¡Qué hermoso paisaje! Debes saber que estoy bien. Vine porque me llamaste. Si te fijas, hay palabras que en alguna ocasión llevan tilde y en otras no. Por ejemplo, ¿qué? y ¿qué? Por qué y por qué. Estas dos últimas inclusive se escriben de forma diferente. Aquí están separadas y aquí están unidas. Veamos. Se considera tilde enfática aquella que se ubica en palabras específicas de acuerdo a la función que cumplen. Esta función puede ser pregunta, exclamación o expresión. Considerando esto, vamos a colocarle tilde a las siguientes palabras. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Pero las vamos a tildar únicamente cuando expresan interrogación, es decir, cuando forman parte de una pregunta. Si observamos los ejemplos anteriores, eso es lo que está sucediendo. ¿Quién ha tomado mi jugo? Tildo quién porque es una pregunta. ¿Qué? Va tildada porque es una pregunta. ¿Y por qué? También lleva tilde cuando está dentro de una pregunta. ¿Qué? Está tildada porque forma parte de una exclamación. Cabe aclarar que por qué se escribe separado cuando es pregunta y se escribe junto cuando forma parte de una oración afirmativa o negativa que no sea pregunta. Adicional a eso, tenemos que se tildan las palabras ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuán? ¿Y cuánto? Cuando se quiere expresar alguna exclamación. ¿Qué hermoso paisaje? ¿Cuánto tiempo te he esperado? Llevarán tilde porque expresan una exclamación. En cualquier otra situación, estas palabras no se tildan. Veamos un ejemplo. ¿Qué bello Ecuador? ¿Qué? Lleva tilde porque es parte de una expresión, una exclamación. ¿Cuáles son los caminos más seguros? Este cuáles, como forma parte de una pregunta, debe ser tildado. Me perdí cuando estaba paseando. Cuando forma parte de una oración afirmativa, no lleva tilde.